¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Pasado por agua. Un poquito, ¿no? Un poquito remojados. Tempranito no llovía todavía. Se larga por momentos. Pero, carajo. Che, bueno, hay... Número para que el oficialismo apruebe en general la ley de bases. Hoy a la mañana. Ayer a la tarde no había, antes de ayer no había. ¿Hoy a la mañana lo van a aprobar así de rapidito? No, no, hoy a la mañana se terminó de confirmar. Podría ser, por cómo la habían discutido tranquilamente la podrían aprobar. Pero también, por lo que tengo entendido, hay número para que se rechace el DNU en una sesión pegadita, un par de días después. Lo cual, de alguna manera, confirma lo que yo conté acá hace un par de semanas, que había diputados, entre ellos, quizás algunos de Unión por la Patria, que sienten que votar a favor de la ley de bases los libera de mano para después rechazar el DNU, pagando un menor costo, supongo. No sé, digamos, cuál es... ¿Votan una con una mano y el otro con la otra? Algo por el estilo, sí, 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 sí. El acuerdo que pretende Toto Caputo con el Fondo Monetario es llevarles la ley base como prenda de unidad política para que el fondo firme el cheque. ¿Acuerdo implicaría que el fondo le haya dicho, si me traes la ley yo firmo el cheque? Cosa que no sucedió. Yo diría que es más un tributo de Caputo. Claro, Caputo dice que él recibió un guiño del fondo, pero a cambio de una ley, que muestre concordia política, o por lo menos algún acuerdo político en torno al programa de gobierno. Ahí es donde va a haber que mirar lo que hace un grupo de diputados de Unión por la Patria. Porque más allá de que puedan o no aportar los votos para que algún artículo, algún artículo en la votación en particular, en la Cámara de Diputados, que no sume los votos suficientes porque, por ejemplo, el radicalismo no quisiera acompañar y le falten unos votitos y ahí podrían aportarlos, se trata de diputados que responden a dos gobernadores que si repiten la misma actitud colaborativa en el Senado ya vuelven más factible que la ley de bases pase por la Cámara Alta. Un escenario que hasta ahora parecía más lejano. A ver, ¿cómo sería? Nombres. ¿Gobernadores de Unión por la Patria? Gobernadores de Unión por la Patria. Para gobernadores que aportarían, pero necesitan, si no me falla la cuenta, entre cinco y seis senadores del peronismo. Bueno, hay dos gobernadores que juntan cinco senadores Ahí diré la pista, porque hay uno que tiene tres, lo cual es bastante inusual tener los tres. Bueno, no tanto, pero... En esa provincia ocurre bastante... Yo pienso ver por dónde anduvo Francos en los últimos tiempos y me parece que estuvo en Santiago del Estero una. Sí. Y en Catamarca también, ¿no? O por lo menos había recibido. Y va a estar de vuelta porque se suspendió la reunión de intendentes que estaba prevista para hoy, para la semana que viene, para que pueda participar Francos y en esa reunión de intendentes. Igual es genial porque... Se va a provocar a gobernadores. Me imagino, me encantaría hablar con algún diputado que haga esto que dijo Nico. Que vote en contra del DNU y a favor de la ley Omnibus. Tratando de que lo explique. ¿No? Porque vos decís, por ejemplo, vote en contra del... Rechazo del DNU, buenísimo, ese DNU, que ya tiene cuatro meses de vigencia, es básicamente un compendio de beneficios empresariales que llegan a niveles tan detallistas como que hoy, por ejemplo, en el boletín oficial, también le hacen un nuevo favor a las tarjetas de crédito para que te manden el resumen como se les cante, así como en el DNU les permiten cobrar los intereses de la tarjeta o a los comercios como se les cante. O sea, ese DNU hay que rechazarlo. Ahora, ¿qué país podés tener, rechazando el DNU, si habilitás que lo que nos va a generar divisas a futuro, que son los hidrocarburos, se puedan exportar sin ningún tipo de intervención del Estado? Estamos al aire. Hay algo sonando al aire. O sea, me encantaría preguntarle a un diputado que vaya a tomar esta estrategia que comenta el diputado Lantos, que... Explícamelo, o sea, simplemente hay un artículo de la ley Omnibus, que es para mí el centro de toda la ley, que es el que elimina el artículo 1 de la ley de soberanía hidrocarburífera. Es decir, ¿qué tiene que ver? Y bueno, ese artículo dice que los hidrocarburos, que la prioridad del país es el autoabastecimiento de hidrocarburos para el desarrollo con equidad. Eso lo quieren eliminar. ¿Qué país podés tener si tu principal fuente de divisas a futuro que van a ser los hidrocarburos, los regalás? Bueno, ahí está el tema. Hoy el que piensa un proyecto de país es el gobierno nacional. Los gobernadores están preocupados por el corto plazo y la propia, digamos, la que ocurre en su provincia. Total. Y la ausencia de un liderazgo nítido que tenga una alternativa de proyecto nacional por la oposición, hace que el único proyecto nacional que esté activo es el que propone el gobierno nacional. Sí, que ya lo hablamos muchas veces, tampoco es en sí mismo un proyecto nacional, sino la puja entre varios proyectos particulares que tratan de sacar provecho en la corta. Si vos lees hoy, hoy salió una entrevista muy interesante a Marcos Galperín en The Economist. The Economist es la revista quizá más preciada y apreciada por el establishment global. Es el lugar donde el establishment se lee a sí mismo. Marcos Galperín es presentado en esa entrevista como el hombre más rico de la Argentina y de hecho es una invitación a conocerlo. Conozca al hombre más rico de la Argentina. Se describen ahí sus primeros pasos. ¿El subtítulo es pero no entra en su cuenta de Twitter? No, y aparte, no, 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 al revés, se lo reivindica como un fighter, se lo reivindica como un discutidor, como un peleador en términos políticos. Él mismo incluso cuenta que eso proviene de su experiencia en el rugby, que de su experiencia en el rugby aprendió que las cosas hay que disputarlas. Me mira raro, matan al mensajero acá con una facilidad. Bueno, y después, hay dos elementos que faltan ahí en esa nota para mí, le digo con mucha modestia al colega que hizo la nota, que es que Gaspar Galperín proviene de una familia rica y sin eso no hubiese podido hacer nada de lo que hizo. Una familia rica subsidiada, porque básicamente se enriqueció con el negocio del cuero. Doblemente subsidiada, por subsidios directos y por dumping, porque se le bloqueaba la competencia externa. Y después, porque el mismo Galperín fue apalancado y es apalancado por recursos públicos. Bueno, hay un apartado en la nota donde él describe a la Argentina, les voy a leer porque es muy impresionante, como una persona o un cuerpo con cáncer, alcohólico, obeso, con cáncer, alcohólico, obeso y drogadicto. Eso dice Galperín de la Argentina. De la Argentina. Y que Milley le sacó el alcohol, pero falta todavía retirarle todo lo otro. Digamos, todos los otros productos tóxicos que consume la Argentina. Es la metáfora que es larguísima. ¿Cómo es que le dice? Argentina es obeso, tiene cáncer, es alcohólico y drogadicto. Obeso, cáncer, alcohólico, drogadicto. Y Milley le sacó el alcohol. Qitaron el alcohol y las drogas. Ah, el alcohol y las drogas. También le quitaron los medicamentos a la gente que tiene cáncer. Bueno, es que ese es el asunto. Qué bárbaro. En la acepción de Galperín, los problemas de la economía argentina ocurren porque el Estado participa activamente intoxicando a la economía con estos anabólicos. Serían tóxicos. O no serían anabólicos. ¿Qué serían? Bueno, productos tóxicos, alcohol, bueno. Ahora, dice, y leo, el paciente todavía tiene cáncer, sida y es obeso. Sida. Le agregó sida ahí. Y es obeso porque para que eso cambie hay que reformar muchas cosas. Y cuando creen las cosas que según Galperín hay que reformar en la Argentina, todas tienen que ver con derechos sociales y laborales. quitarlos, ¿no? Quitarlos. Quitarlos. Quitar derechos. ¿Por qué? Y acá está la clave del pensamiento que tiene Galperín, que es hoy quizá el empresario que públicamente mejor representa y más defiende el modelo en curso. Dice, esto lo dice el autor, Galperín se preocupa por la influencia del pensamiento de izquierda, una característica destacada del último gobierno peronista de Argentina y traza una línea recta desde el pensamiento de izquierda hasta el socialismo y la dictadura. Y dice Galperín, todo comienza con un discurso realmente bonito sobre igualdad y termina en autoritarismo y pobreza. Que es un poco lo que dice... Es el guión de Milley. Es el guión de Milley. Entonces, ¿quién guiona a Milley? Milley repite un guión. A veces lo hace Milton, Murray, Conan, no sé quién, a veces lo hace este... ¿En realidad? El personaje que vos mencionabas ayer, Rosbach, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todo? No, no, el que está de moda... Sí, Rosbach. Rosbach. Rosbach, sí. A veces lo guiona a Rosbach y a veces lo guiona a Galperín. El tema es que Galperín guiona a un gobierno a su medida, a su necesidad, a lo baliza. Todo esto es el capítulo local de un discurso que tiene mucho arraigo internacional a través de Steve Bannon, que es el ideólogo de Trump. Esta idea de asociar el menor rasgo de socialdemocracia con el comunismo, estamos hablando de gente que en Estados Unidos piensa que Biden es comunista. Claro, claro, bueno, es lo que piensa Galperín. Es un imperoble que sirve para justamente clausurar cualquier derecho. A Galperín no le parece contradictorio, evidentemente, que el Estado elimine, por ejemplo, el subsidio al transporte que permite que muchas personas puedan ir a trabajar o ir a atenderse a un centro de salud y que al mismo tiempo él se sirva de 100 millones de dólares anuales por subsidio. O sea, no le parece contradictorio, para él está evidentemente está bien. Para traer de nuevo esto a la tierra y retomar lo que veníamos comentando, que si alguno enganchó recién es que en principio están los votos para aprobar la ley de bases. en general hay que ver qué pasa con el particular. En todo caso, la pregunta es hay que ver hasta dónde el gobierno se banca la motosierra sobre su propio proyecto de ley. Cuánto puede, cuánto sacrifica en pos de tener una buena noticia. Pero que algunos de los diputados que pueden dar su voto para que se apruebe la ley de bases, días más tarde van a dar su voto para rechazar el DNU y también para aprobar otros proyectos como por ejemplo el de la fórmula jubilatoria, como por ejemplo el del financiamiento de las universidades. Anoche me comentaban una cosita, te agrego, que no sabían exactamente cuándo podían convocar esta sesión especial para el DNU porque ellos querían que sea muy pegado a la otra para que estén todos los diputados del interior. Lo están discutiendo ahora. Lo están discutiendo ahora. Podría ser incluso el lunes antes, lo que pasa es que como pusieron el lunes a las 11 de la mañana, es imposible el lunes a las 9 de la mañana. Pero bueno, querían que fuera pegada a la otra. Mira, hay que tener en cuenta que la sesión que va a aprobar o no la ley de bases y el pacto fiscal va a terminar en la madrugada del paro nacional. El pacto fiscal reimpone ganancias, ¿no? Ese es uno de los ítems que no tiene los votos y que el gobierno está tratando de conseguir votos peronistas. El proyecto que tuvo dictamen ayer, sí. El proyecto que tiene el dictamen ayer repone ganancias, sí. Bueno, eso también. Pero tiene justamente una de las disidencias que se presentaron es del radicalismo y es por eso. Claro, y si no se repone ganancias, ¿cuál es la alternativa? Porque el pacto fiscal tiene como contraprestación en caso de que los gobernadores desacuerden, de que los gobernadores van a tener recursos automáticos. Si no hay recursos automáticos garantizados para los gobernadores, ¿por qué los gobernadores prestarían su voto? Bueno, es que esto es lo que comentábamos ayer, no me acuerdo si en el pase o en el programa. ¿Vieron las pelis esas donde van a robar un banco, un casino, y que los planes son planes milimétricos y cronometrados donde si falla algo se cae todo? Bueno, el plan que tiene el gobierno para aprobar todo esto antes del 25 de mayo es así. Está todo agarrado con alambre y es todo muy delicado y si falla algo se puede caer como ya se cayó una vez. Como ya se cayó en febrero. El gobierno ceda girones del proyecto original, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, contribuye a pensar que esto... No, ojo, porque la reforma laboral en el proyecto original no estaba, lo agregaron y después le sacaron una parte. No, respecto al DNU, perdón. Al respecto al DNU. Pero en el caso de la reforma laboral hubo un proyecto presentado por radicalismo que se incorporó a la ley bases y lo quitaron eso. Quitaron una parte. Quitaron... Sí, lo que más le interesaba supuestamente al gobierno por ejemplo o al radicalismo el tema de la cuota sindical y demás. Yo digo si Caputo dice no digo que sea cierto si Caputo dice que con una ley aprobada no importa lo que contenga la señal política que recibirá el fondo es una señal de convivencia política en la Argentina y eso activaría un préstamo al fondo. Estamos entonces ante el escenario de que el Senado o el Congreso o no el Senado el Congreso contribuiría a un nuevo ciclo de endeudamiento porque el fondo ya le dijo a Caputo que no va a haber renegocio... no se puede renegociar el acuerdo en curso que en tal caso si hay guita nueva es un nuevo acuerdo. O sea, ¿el Congreso va a contribuir en un nuevo ciclo de endeudamiento? Esa es una pregunta clave porque es el mismo Congreso prácticamente que había votado en contra del Congreso. Si hay guita nueva y si no me equivoco según el último dictamen debería pasar por el Congreso. Uno de los artículos que se podaron del proyecto de ley original y que no está llegando puedo equivocarme porque hay tantas versiones dando vueltas. Está la emergencia. La emergencia hay que ver si no... Este es un tema que se tiene que discutir. No, no, pero está vigente la ley de sostenibilidad de la deuda que fue una ley en su momento se derogaba en la ley base. Claro, pero hay que ver porque le van a dar poderes especiales en materia económica. Después hay que ver... Pero especial no significa violar la ley. O sea... Sí, pero ahí si lo hizo con ese DNU ¿cuántas leyes derogó? Está bien, debería derogarla. Ahora, cuando fue la renegociación de la deuda de Guzmán se sancionó en ese momento una ley que es la ley de sostenibilidad de la deuda cuyo artículo 1 básicamente dice cualquier nueva deuda en dólares tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso cosa que no hizo ya que hablan de auditorías Macri con la deuda con el FMI. ¿Sabés qué me hiciste acordar ahí? Sí, la puede derogar porque derogó no sé cuántas leyes pero por ahora no la derogó pero ahora está vigente. Me hiciste acordar 2001 estaba el rumor de que el gobierno iba a imponer algún tipo de cepo de los aborros no se llamaba todavía corralito yo le pregunto a un funcionario de funciones me dice no, imposible si la ley sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos los depósitos no se pueden tocar en un fin de semana voltearon la ley y el lunes hicieron el corralito lamentablemente la ley la Argentina sujetarse a las leyes sancionadas por el Congreso es que lamentablemente tenemos un poder judicial y sobre todo una corte que es alegal o sea esta corte suprema dijo que la constitución no hay que cumplirla y no estoy dando un no estoy exagerando la corte suprema por ejemplo tiene fallos diciendo que la Argentina no tiene que cumplir con los tratados internacionales que están en el artículo 75 inciso 22 de la constitución y lo firmaron y así tengo una larga lista de casos aquello igual fue un pacto político no 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 por eso el pacto político derogó una ley que había sancionado al mismo Congreso puede no a ver por necesidades económicas urgentes lamentablemente puede pasar porque hay cualquier cosa pero bueno en el yo tampoco ya sé cuál es la versión porque yo ayer tengo dos versiones y tengo el orden del día donde ni siquiera está inserta la versión o sea de vuelta el lunes también tienen todo el fin de semana pero firmaron un dictamen a ciegas y el lunes no sé que van a no sé que van a discutir toda la discusión ayer fue un cambalache bueno se quejaron mucho no sé si tenemos algún testimonio de lo que fue la reunión en comisión porque bueno se quejaron mucho como siempre Unión por la Patria se enteró en ese momento que era lo que se estaba votando que hizo bueno confirmaron ya lo sabían por los medios pero ellos nunca nadie se lo había contado que eso incluía una reforma laboral los diputados de Unión por la Patria dicen bueno pero ni un sindicalista se sentó acá a explicar que le parece esa reforma laboral es más había convocado una sesión de la comisión de trabajo para discutir la reforma laboral y la levantaron porque dijeron no ya está en el dictamen que firmaron listo no es toda una vergüenza todo hecho en dos horas y después el capítulo fiscal que bueno va en la línea Galperín y este jolgorio que propone mi ley para los millonarios diciéndole no paguen impuestos se evadan y compran dólares en negro como le dijo en Chau Chau acá es bueno le bajamos bienes personales a los que pagan ese impuesto que supuestamente es progresivo y le ponemos el impuesto a las ganancias a los que cobran un sueldo menor a los 2 millones así es y bueno y después siguen estando el tema de las privatizaciones que se recortaron algunas empresas pero sigue habiendo muchísimas otras se sacó el Banco Nación después de que ayer se entregaron un millón de firmas en ese sentido quedó una nebulosa Aerolíneas ¿no? Aerolíneas quedó ahí una nebulosa medio rara porque está para la lista privatizable claro pero una nebulosa porque se supone que se va a incorporar una lista de sociedades con mayoría de Estado es que hay dos listas una de las que se pueden privatizar y otra de las que se pueden incorporar capital privado capitalizar exactamente pero Aerolíneas creo que están las primeras no en las segundas son cuatro nada más viste que esos negocios los empresarios que tienen concesionado el negocio no ponen plata suya consiguen plata de otros y lo que le reprochó Nequean a Pose en ese momento fue que no consiguió la guita y que como el dinero es fungible si no se usaba para ese proyecto se podía usar para otra cosa entonces le reprochaba no haber concedido fondos frescos y ahí se hizo muy amigo de Milay que también había caído en desgracia Pose cayó en desgracia por esa situación Milay iba quedando en desgracia y caen los dos en desgracia y se los veía mucho tomando café en una especie de Siberia dentro de las oficinas del grupo que están acá en Palermo y los rescató Francos o sea el vínculo ahí se armó el club de los cinco la peli ahí Karina no estaba digamos Conan tampoco pero la peli de los pibes que ponen en penitencia y ahí hablando de plata fresca gran banda de sonido si si gran película hablando de plata fresca hay algo que bueno ahora en un rato les voy a contar algo de inversiones y de plata pero tenemos estamos comunicados con Mariano Martín ya para evaluar también el aspecto de la reforma laboral que quedó y como eso es visto por una CGT que tiene por delante un calendario sumamente interesante Mariano buen día como andas hola Nico hola compañeros que tal todo por ahí si la verdad que es un momento fascinante en muchos aspectos hay mucho de lo que está pasando que lo vemos reflejado en la conflictividad que empieza a plasmarse ahora en las calles y que va a tener un capítulo previo el lunes con una reunión organizativa por parte de la CGT y hay mucho de lo que se de lo que se de lo que está sucediendo que está plasmado directamente en la ley o en el proyecto de ley de bases en esta reforma laboral de la que ustedes venían hablando que como en algún momento lo anticipamos en el destape que tiene el visto bueno y que tiene o por lo menos una mirada legal y dirigencial de la mesa chica de la CGT en este proyecto o en esta iniciativa algunos dicen light otros dicen achurada de reforma laboral y otros se ríen un poco del gobierno picaramente porque dicen bueno nosotros aplicamos la licuadora mejor que Miller porque de lo que había sido en su momento el decreto de necesidad y urgencia el capítulo cuarto referido a las leyes laborales de lo que fue posteriormente el proyecto de los radicales que se habían entusiasmado y se habían puesto a la derecha del DNU planteando una reforma francamente brutal y mucho más regresiva incluso que el DNU bueno en escenas bastante más reservadas la mesa chica de la CGT se está palmeando la espalda diciendo bueno lo que llega al proyecto de ley es algo absolutamente tolerable e incluso creen que va a terminar en la discusión más reducida aún si quieren vamos repasando algunos aspectos está el tema de la reducción de multas ese es uno de los más la eliminación o la eliminación de multas pues se está discutiendo ayer una versión intermedia donde no se eliminaran sino que quedaran pero fueran de un monto menor Nico vos sabés que hay un hay una un eje que me parece que explica muy bien cuál era la reforma anterior y cuál es la reforma como se plantea ahora la reforma anterior la del DNU y la de los radicales barría con la ley de contrato de trabajo básicamente rompía al medio la estructura financiera de los gremios quebraba la posibilidad del ejercicio del derecho de huelga la protesta etcétera dentro del derecho individual puede haber afectaciones claramente puede haber afectaciones en el derecho de los trabajadores a la hora de ingresar a su puesto de trabajo porque se va a alterar el periodo de prueba claramente va a tener de mínima una extensión de 3 a 6 meses pero de acuerdo a la dimensión de empresas podrá ser de 8 y de un año con lo cual esto prácticamente convierte en una nueva modalidad de contratación el periodo de prueba para esas actividades dentro del derecho individual también tenemos que considerar la hora el momento de salida de los contratos es decir la indemnización si podrá ser optativo la adopción del régimen de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones legales y dentro del derecho colectivo nada es decir el planteo me parece que tiene la astucia clásica de la CGT fue hacerle creer al gobierno a sus interlocutores a Santiago Caputo que estaba cediendo fuertemente para entregarle una reforma laboral profunda cuando lo que está concediendo en todo caso son derechos individuales pero ningún derecho colectivo no se toca la cuota sindical que hace a la estructura financiera de los gremios no se toca la ultraactividad que es la vigencia la vigencia de los convenios más allá del cese de su periodo formal de vigencia es decir ¿cuál es la idea de la mesa chica? ¿podemos decir que lo que se volteó fue la reforma sindical y lo que quedó en pie fue la reforma laboral propiamente dicha? si te decía eso la reforma laboral pero no te olvides que también se suaviza mucho lo que se cambiaba durante el ejercicio del contrato laboral con lo cual por eso yo distinguía derecho individual versus derecho colectivo ahí está entonces el periodo de prueba hay un aspecto si se quiere de la protesta que tiene que ver con la posibilidad de penalizar y obstaculizar la entrada los bloqueos y demás que lleva a una penalidad antes era con pena efectiva de cárcel ahora es un delito escarcelable de entre 3 a 6 meses perdón de 6 meses a 3 años de prisión y eso sabemos que la legislación en el ámbito penal argentino no implica cárcel efectiva pero uno se pregunta bueno y cuánto se porque se considera grave injuria laboral uno se pregunta bueno cuánto hay de pena para el empleador que por ejemplo no cumple con el salario o retiene las cargas sociales que son parte intrínseca del salario del trabajador y no las deposita bueno para ellos no hay ninguna pena claro de la misma manera que hay blanqueo para los empresarios pero no para los laburantes porque la moratoria también se cae si ahora y también esta facilitación de todas lo que son las multas dejame decir una cosita porque en esto es muy interesante este aspecto vos pensás que hay un aspecto que es muy interesante que es la idea del despido discriminatorio que se establece una penalidad que engrosa hasta en un 50% la indemnización yo te lo planteo de la siguiente manera se los planteo para que lo pensemos así vos imaginate que vas a una oficina de gobierno puede ser la película Brasil o cualquier oficina de gobierno bien burocrática y decís che yo necesito entrar a la casa de mi vecino cagarlo a palos llevarme el auto chocarlo y después bueno reventarle la tarjeta de crédito y volver a mi casa ¿cuánto me costaría más o menos eso? y vos tenés un burócrata enfrente que te dice a ver bueno heridas leves agraves tanto robo automotor etc etc te pasa un tarifario te da un ticket y vos abonás algo que te permite desarrollar todas esas actividades el gobierno lo que quiere hacer y lo que va a impulsar a través de esta norma es que el empleador pueda despedir a un trabajador por un hecho discriminatorio si le parece que es gordo si le parece que es muy levantisco o tiene ideas de izquierda básicamente para despedir para despedir a quien no le gusta Mariano es una normativa para despedir delegados claro habrá que ver cómo opera porque ahí está también está rigiendo la cuestión de los fueros sindicales con lo cual habría que ver en el texto final cómo queda pero lo que digo es el despido discriminatorio en la Argentina está prohibido es decir vos no podés despedir a una persona por razones de ideología política por razones de sexo por razones de elección sexual ahora el gobierno quiere que vos empleador puedas despedir por razones discriminatorias y simplemente pagues un agravamiento de la indemnización cuando me refería delegados me refería a aquellas situaciones donde hay internas en las comisiones internas y un sector de la comisión interna acuerda con el empleador echar a alguien de izquierda por ejemplo que se representa una amenaza ha pasado eso de hecho buena parte de las reincorporaciones que obliga la justicia laboral tiene que ver con estos casos de discriminaciones ideológicas pero bueno te quería preguntar esto la ley por lo que yo vi ayer no sé si seguirá vigente eso habilita tres negocios financieros muy atractivos una es la securitización de las indemnizaciones la posibilidad de que las empresas sobre todo las grandes empresas que es un pedido que tienen históricamente las grandes empresas puedan pagar un seguro de indemnización o sea contratar un seguro de indemnización y creo que hay aseguradoras ya activas y otras informaciones interesadas en ofrecer ese servicio que es un servicio muy lucrativo la securitización de las indemnizaciones por el lado del fondo SS laboral que sería el modelo WOCRA y otro negocio financiero en curso no está previsto en la ley pero está dentro de las intenciones del gobierno es el regreso a la jubilación privada en su momento en los 90 los sindicatos participaron de esos negocios sobre todo de las AFJP y de las ART fundamentalmente ¿ven ahí una posibilidad financiera los sindicatos hoy? algunos ¿no? no todos por supuesto mira hay un aspecto del fondo SS que es como la estrella de esta reforma que bueno establece por ejemplo esta idea de vos podés aportar el 8% de la remuneración bruta para constituir el fondo indemnizatorio cuando llega el momento de tu decisión como empleador de echar a un trabajador en todos los casos en el fondo SS está ideado con aportes empresarios ahora dicho eso y también haciendo la salvedad de que por ejemplo en el caso de comercio que es el sindicato no solo más importante en términos numéricos de la Argentina sino el pionero el que más tiene avanzado su propio fondo SS hay una negociación ya prácticamente cerrada entre el sindicato de Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio que es la que capitanea la paritaria si uno le pregunta a los empresarios del rubro mercantil te dicen bueno el fondo SS lo vamos a manejar nosotros porque son nuestros recursos es decir nosotros somos quienes ponemos la plata fondo SS ahora dicho esto no es menos cierto que del mismo modo que en el caso de comercio en el caso de camioneros son sindicatos de tanta importancia relativa que terminan permeando y cogestionando las decisiones de las entidades patronales de las gremiales empresarias hay son prácticamente unidades de negocio en espejo de hecho todo lo que tiene que ver con el negocio asegurador ha sido históricamente una unida y vuelta entre empresarios y sindicatos por eso te digo en la letra como está plasmada la norma y en la letra como está plasmada el proyecto de fondo de cese en el caso concreto de comercio la idea es que sea una gestión unívoca del sector empresario pero de hecho hemos visto dentro del rubro asegurador que se han construido imperios a caballo de determinados sindicatos en la década en la década era muy frecuente que el modelo de la unión obrera metalúrgica se expandiera rápidamente los seguros las mutuales ese tipo de arquitecturas financieras eran lo más normal creo un poco tratando de responder a una pregunta difícil que me haces vos creo que es una historia de nuevo en desarrollo pero que si abre la potencialidad de unidades de negocios se habilita la ley habilita esos nuevos negocios financieros por el lado de los seguros y Mariano ¿cómo impacta todo esto en el plan de lucha que tiene por delante la CGT? si es que tiene algún impacto lo vamos a terminar de saber el día lunes cuando va a haber una reunión un poco de mesa chica y un poco de las cabezas organizativas de esto con vistas a los dos hechos importantes que tiene por delante la CGT la marcha del primero de mayo y el paro del 9 recién hablaba con un dirigente que reconocía que la potencialidad y la masividad que adquirió la marcha universitaria había dejado efectivamente una vara muy alta para una CGT que se jacta de tener el resorte de la movilización y de la organización históricamente se ha dicho que bueno la CGT cuando quiere le rivaliza a todos los movimientos sociales con las demostraciones de fuerza en las calles y que había hay una cierta preocupación de parte de la central obrera de no quedar a la saga de no mostrarse pocos días después de la marcha universitaria en una situación de aparente debilidad vos pensás que sería prácticamente una mancha si lo quisiéramos leer de una manera malvada por eso el lunes una reunión importante la idea es ajustar clavijas la cuestión política no está alterando a estas horas ninguno de los planes no está alterando ni la ejecución de la marcha del primero ni la vigencia del paro del 9 de mayo pero por supuesto ahí pueden suceder un montón de cosas en la Argentina el mediano y largo plazo se mide en horas recién por eso me parecía importante esta conversación hablaba con dirigentes que me decían el plan de lucha está inalterable no hay nada que decir al respecto pero sí queremos ocuparnos de que la movilización del primero tenga la contundencia suficiente para que no quede como una versión desmejorada de lo que protagonizó el mundo universitario también en colaboración con organizaciones sociales en colaboración con movimientos sindicales y demás por eso para estos dirigentes iba a ser importante aquel momento que se están dirigentes que se están dividiendo las incumbencias porque están buena parte del tiempo tratando de pensar de qué manera maximizar la marcha del primero y el paro del nueve y al mismo tiempo que están negociando o que estaban negociando hasta hace pocas horas sobre todo con Santiago Caputo cuánto recortaban de la versión final del proyecto de reforma laboral están en esas dos aguas bien cómo sigue te pregunto para redondear porque se perdió un poco de vista entre la discusión del Congreso y también lo que pasó el martes con la marcha universitaria cómo siguen las discusiones sectoriales el tema de camioneros el tema de los distintos gremios que estaban teniendo conflictos y que me imagino que los siguen teniendo solo que pasaron un segundo plano en la agenda bueno lo que tienen ahora es una cierta garantía administrativa de que no al menos no va a haber obstáculos los sindicatos más importantes nunca han tenido problemas o nunca han tenido en general grandes problemas no quiero ser no quiero ser absolutista en la respuesta pero vos dejás a las cámaras centrales a los dirigentes en una oficina y se van a poner de acuerdo necesariamente podés tener algunos chisporroteos más intensos como estuvo sucediendo entre la UOM y el grupo Techín pero en líneas generales no hay mayores problemas vos fijate el caso paradigmático en las últimas horas de la Unión Trammeros Automotor que teniendo una amenaza de paro vigente se sentó con las empresas y muy rápidamente pudieron pactar un acuerdo transicional por los sueldos de marzo y abril ahora para eso también tuvo que haber una intervención del gobierno en muchas organizaciones en muchas actividades si no existe un aval financiero del gobierno no funcionan las paritarias y en el caso del transporte público de pasajeros es uno de ellos fue muy rápido el acuerdo esta semana se sentó la UTA se sentaron las cámaras y economía finalmente avisó que iban a haber recursos para que se pagara este plus de 250 mil pesos con los sueldos de marzo y los sueldos de abril que destrabó durante este periodo que de nuevo para la Argentina es larguísimo de no conflictividad Santiago Caputo parece estar cumpliendo aquellos compromisos que asumió cuando fue la figura estelar de la reunión que encabezaban formalmente el jefe de gabinete Nicolás Pose y el ministro del interior Guillermo Francos y a la cual arribó el joven Caputo después de la foto y terminó hegemonizando el encuentro con la mesa chica de la CGT diciendo muchachos con ustedes esto es empezamos de nuevo a partir de ahora olvídense del pasado les pido perdón y van a empezar a suceder las cosas de manera consensuada bueno en los acuerdos en las homologaciones en las negociaciones salariales vía Julio Cordero el hombre de Techín empiezan a plasmarse estos acuerdos iniciales a los que se había comprometido Caputo bien Mariano muchas gracias por acercarnos la última información del mundo gremial y esperando con mucha ansiedad el primero de mayo me gusta que la reacción ante la marcha de los universitarios sea bueno tratar de levantar la vara de exigirse un poquito más sabemos que la CGT cuando tiene ganas de movilizar tiene la capacidad de hacerlo va a ser una marcha estéticamente muy diferente también porque lo que vamos a ver van a ser columnas cuando en la marcha universitaria se mezclaban las columnas con muchísima gente suelta aunque también entiendo que la CGT que puso la marcha un día feriado un día no laborable está esperando que a las columnas la ayuden a redondear para arriba también una confluencia de otros sectores que quizás se acerquen por la suya estaremos hablando en los primeros días de la semana que viene para ver cómo llegamos al primero de mayo ¿te parece? Sí Nico obvio va a ser una va a ser visualmente me pareció interesante lo que planteas va a ser algo más por supuesto marcial y hay un dato que también me parece que es interesante esta idea del aflojamiento de tensiones entre el gobierno y la CGT también se muestra en que la marcha sea un día feriado habitualmente cuando la CGT resolvió manifestarse por el primero de mayo lo hizo o el día inmediatamente el día hábil inmediatamente anterior o el día hábil inmediatamente posterior ¿con qué criterio? los trabajadores el primero de mayo descansan esta vez se decidió marchar el primero de mayo y uno puede entender claramente que existiendo un protocolo vigente aunque sea solo simbólico y que nadie ya lo tenga demasiado en cuenta no deja de lucir como un gesto de buena voluntad del gobierno lo vamos a cortar pero vaciado buenísimo Mariano hablamos entonces en cualquier momento un gran abrazo y te escuchamos hoy desde las 5 ahí en Palo y Sanoria bueno ahí hablábamos con Mariano Martín un agregado a esto de posible alerta de conflictividad esta semana el gobierno aumentó otra vez los peajes según las empresas de transporte acumula un aumento de arriba del 800% anual 230% desde diciembre es decir no solamente esta línea con la inflación sino bastante por arriba de la inflación y esto por supuesto presiona los precios de la logística lo que dicen los empresarios del transporte es que con estos valores del peaje van a tener que aumentar sus costos su servicio el valor de su servicio y que también sube la nafta la semana que viene sube la nafta en parte por impuesto por impuesto todo por impuesto pero hay un pedido de las petroleras para aumentar también un poquitito más un poquitito más de piso un 7-8% por impuestos y las petroleras dicen que tienen que ajustar 2% que es el 2% del del que tiene previsto el programa del gobierno en tipo de cambio se agarra de cualquier cosa llueve pero ojo porque ese aumento de la logística también se explica los transportistas dicen bueno si no nos permiten aumentar porque si bien no es un precio regulado se negocia porque es un precio que impacta el valor de los productos que se consumen en el supermercado van a tener que postergar el pago de uno de los bonos que acordaron con camioneros ese aviso que hacen las transportistas es para tener en alianza los camioneros en su reclamo está claro lo que busca no es no pagar la convención sino que los camioneros le pongan el cuerpo al reclamo que los transportistas hacen en el palacio y esto se va a empezar a ver en muchos rubros ayer se anunció otra cosa ayer se anunció así como a los peajes le dan más aumento que al resto de la economía el otro sector que recibió más aumentos que el resto de la economía son los beneficiar de la tarjeta alimentar aumentó cerca del 120% desde diciembre 30 puntos porcentuales por encima del promedio de inflación porque el gobierno que es un gobierno cruel que no tiene sensibilidad social mejora la capacidad de compra de un subsidio al consumo popular y de los sectores populares porque hay un reclamo de los supermercados respecto a la caída de ventas cayeron 42% de las ventas en los supermercados y la tarjeta alimentar si bien está habilitada para usar en todo tipo de servicio de consumo masivo de venta de consumo masivo en general se utiliza en grandes superficies es decir en grandes supermercados hay también una exigencia del FMI en esto de mantener porque es AUH más alimentar lo que viene aumentando ese ritmo el fondo viene diciendo no dejen caer a esta gente del sistema y los supermercados dicen che a ver si con este ayudín con el Estado poniendo plata en el bolsillo de los sectores populares repunta un poquito la venta que se cayó mucho por sectores medios 40% de la venta en los supermercados 20% también la venta de leche eso es directamente a la nutrición infantil porque los productos que más cayeron dentro de las ventas son los frescos o sea los productos que más cayeron dentro de la venta en supermercados en volumen son los frescos leche lápios porque la gente reemplaza los frescos que son más caros por farinacios farinacios son más baratos peor a la alimentación más enfermedades y además cuando compran tapa de panada o tapa de panada o tapa de tarta te vienen ni siquiera con los suplementos para mejorarte la salud ni siquiera son farinacios suplementados che les tenía prometida una historieta sobre plata porque Ari siempre dice que cuando habla con empresarios los empresarios le dicen que no necesitan aquellas cosas que la derecha dice que piden los empresarios los pymes los pymes bueno los pymes los pymes sí bueno no solo los pymes ajá saben quienes están diciendo que no les interesa el RIGI pero sí que ni tampoco la desregulación de hidrocarburos que está presente en la ley de bases sino que lo que quieren es que se le dé una sanción a la ley de hidrocarburos que estuvo en discusión durante los cuatro años del frente de todos que es bastante más razonable y que ya tiene si no me equivoco media sanción de la Cámara de Diputados se conoce como la ley GNL bueno esa es la que tiene media sanción los malayos de Petronas que ya están avisándole al gobierno que van a retirar los planes de de inversión que tenían muy importante 50 mil millones de dólares en una década para no solamente fabricar un puerto con una planta de liquefacción de GNL en Bahía Blanca sino también mientras se está fabricando traer dos barcos que son plantas de liquefacción de gas móviles para poder licuar el gas de vaca muerta y exportarlo una inversión muy muy importante que había cerrado YPF en el último año del gobierno del frente de todos al final del camino eran 4 mil millones de dólares al final del camino y un poco más también porque incluía la planta de liquefacción la explotación en sociedad con YPF claro ¿qué es lo que dice? es muy interesante que termina de contar ¿pero los marayos tienen más poder de lobby acá que Bulgaroni? bueno hay un tema el tema ahí me parece que tiene que ver con las distintas tribus de negocios que se cruzan como contamos acá siempre pero el hecho es que lo que plantearon en conversaciones con el gobierno con YPF en realidad es eso que no necesitan el RIGI que no necesitan la ley de orocarburos tal como la piden las bases sino que lo que necesitan es avanzar con la ley que se había estado discutiendo en los últimos años y que el gobierno frenó ¿somos buenos entre nosotros? era una ley a medida de Petronas por supuesto pero también del país y bueno si no me sacan la ley para mí y van a sacar una ley que beneficia mi competencia ¿por qué beneficia la competencia? porque la ley que se negoció con Petronas incluía la obligación de comprar insumos nacionales en relación con Bulgaroni Bulgaroni inició su vida en el sector hidrocarburífero vendiéndole a YPF pertrechos de YPF yo lo conté acá ¿no? Recapaba veridas que YPF descartaba y se las revendía a YPF en el medio de un negociado extraordinario es impresionante pero estaba pensando esto casi que no hay startup de gran empresa nacional que no incluye un negociado en el origen y no claro que no pero son los que después van a hallar y se quejan del estado por supuesto del cual al cual expoliaron sistemáticamente bueno Bridas arrancó así ahora hoy Bridas si se serviría el RIG pero ¿cómo puede ser una empresa nacional que se supone que creció por la obligación de contratar servicios de empresas nacionales a empresas extranjeras a Exxon se le exigía cuando venía a invertir a la Argentina que contratara a Bridas la ley no decía contratar a Bridas pero no hay muchas empresas que daban de servicios a Bridas entonces el RIG elimina eso el RIG explícalo en dos minutos porque la gente va a estar escuchando y dicen que es el RIG no es el Bebe RIG que tampoco nadie se acuerda ya me retoraré por mencionarlo en su momento no porque fue un personaje histórico Esteban el Bebe RIG ministro del interior de Perón durante de Cámpora de Cámpora no de Perón pero no es de eso autor de un famoso discurso bueno ya está me voy por la historia que lo escribió una persona si no no puedo decir ¿lo escribió el Tano? no lo escribió el Tano no dijiste el Tano estamos inaugurando la sección chismes históricos chismes históricos lo dejamos ah mira ya me tiraron ahí la placa le iba a decir que lo dejábamos para el final y después el Bebe RIG le decían el Bebe porque asumió como ministro del interior de Cámpora muy joven tenía creo que 30 años y después fue procurador de Néstor procurador general de la nación antes de Alejandra Gil Carboy voló por los aires ¿te voy a contar todo? no mejor contarle a los empresarios que es más interesante ¿pero voló por los aires es el que se gusta en cierto? voló por los aires porque su estudio de abogados estaba metido en uno de los casos del offer y saltó todo eso acá raspan a todos es imposible acá raspan a todos cuando ponen el cartelito de chismes es que lamentablemente tenemos gran procurador igual muy amigo de Alberto Fernández termino el cuento de los malayos entonces lo que dicen los malayos es lo que dicen los malayos ¿te explicaste que es el RIGI? el régimen de grandes inversiones lo hemos contado en varios pases es una parte diría la parte más importante de la ley de base que se está discutiendo en términos de negocios que básicamente le garantiza a las grandes inversiones es decir a gente que viene de afuera con mucha plata nuevas 30 años de beneficios fiscales financieros de todo tipo con una cláusula que incluso dice si alguna vez un juez se le ocurre decir que esto no es legal el fallo de ese juez es nulo claro o sea un chastra dentro del RIGI está previsto que puedan importar el 100% de los insumos entonces eso es una novedad muy importante respecto a todos los regímenes especiales que ya existen en relación a el sector hidrocarburifero que tiene es un sector que habitualmente viene siendo muy beneficiado con regímenes especiales impositivos lo mismo que el minero ahora que pasa con el RIGI que amplía mucho esos beneficios para inversiones nuevas entonces los malayos lo que dicen es pero pará yo ya me comprometí a hacer una serie de inversiones que involucran costo argentino que es un poquito más oneroso que si los malayos que operan en todo el mundo se traen sus costas diversifican el costo y traen sus propios insumos entonces los malayos lo que están negociando ahí es que sean incluidos en el RIGI aunque no sean inversión nueva que este es un pedido que van a ser varios yo creo que Techin a la cabeza y con bonete va a decir che yo también soy inversión nueva pero yo soy monetario que estás acá no pero bueno el RIGI es un y ayer lo definí así una diputada de la libertad avanza durante el costo de comisión es otro sistema fiscal financiero y demás distinto del argentino o sea es como tener dos leyes corriendo en paralelo una para unas empresas y otra para otra si vos amplías el RIGI para otras inversiones entonces básicamente pasás a hacer una reforma total la liberalización del sistema de inversiones es muy parecido a los tratados de protección de inversiones que hizo Menem durante los 90 o sea es hacer una legislación a medida para que vengan hagan lo que quieran y después cuando venga un próximo gobierno diga che esto no se puede hacer así te hagan juicios en el exterior y pierdas los juicios como en el caso para seguir con el rubro de los drogarburos mejor ejemplo de la consecuencia de ese régimen Repsol Repsol no solamente generó un negocio financiero sino que desabasteció a la Argentina de energía teniendo posibilidades naturales de tener auto aprendieron igual porque en el caso de ahora por ejemplo dicen que no se puede expropiar dice la ley en el caso de Repsol como eso no estaba previsto aprendieron en favor de ellos digamos de proteger el negocio trabajan mucho yo por eso siempre insisto y acá en los pases de tomarse muy en serio este gobierno hay que tomarlo muy en serio porque bueno hay gente que por ahí no porque es todo tan quirúrgico y tan bien hecho tan bien hecho en función de ellos o sea que interés tiene en ellos y bueno tiene interés el que les paga quien le paga Sturzenegger por escribir esto y bueno alguien le paga no sabemos quien la AFIP lo podría averiguar si quisiera y alguien le paga y está tan bien pensado en función de dejar al Estado atado de manos para cualquier cosa ellos saben que esto es cíclico también para hoy tenemos una semana de mucho optimismo mi ley no va a durar para siempre este modelo económico no dura para siempre en algún momento va a volver un modelo económico que vuelva a decir que tenemos que tener un país donde los hidrocarburos sean para la soberanía nacional la industria nacional el desarrollo económico equidad justicia social etc eso va a pasar en algún momento va antes temprano en el medio el daño está hecho en el medio se muere gente porque no le dan medicamentos para el cáncer gente que termina en la pobreza tenés que tener agua para pasar el desierto si no tenés agua te morís yo no soy de los que creen que no hay que que hay que esperar a que el gobierno se equivoque al contrario pero pero digo va a pasar entonces esto que está tan fino en la letra de la ley se están preparando para que eso pase porque ellos saben que esto va a pasar saben que no hay mi ley que dure siempre y lo están escribiendo para que el que venga tenga las manos atadas después el que viene puede elegir hacerlo igual que es lo que eligió Cristina detalle relacionado a esto ley de blanqueo incluida en la ley bases la chanchada que hicieron es hermosa es hermosa porque mencioné esto a Sturzenegger y me acordé Sturzenegger varias veces nos preguntamos cómo es que fue nombrado como el coloso ¿no? por mi ley el coloso un hombre muy relevante escribe los proyectos de ley los defiende va a la tele defiende pero no es técnicamente no es funcionario que es asesor a Donoren con lo cual no es nada no está designado ni como asesor a Donoren pero en algún momento se había difundido que se lo iba a designar como asesor no fue designado asesor ni a Donoren ayer se supo por qué en la ley de blanqueo se le permite a los funcionarios públicos blanquear con 5 años se prohíbe a aquellos que hayan sido funcionarios en los últimos 5 años adherir al blanqueo es decir para poder adherir tenés que haber sido no ser funcionario de este gobierno y no haber sido ni del gobierno de Alberto Fernández ni del anterior pero si te fuiste en la mitad del gobierno de Mauricio Macri como un tal Sturzenegger entrás en el blanqueo entonces ahora se entiende por qué Sturzenegger no es funcionario porque no podría blanquear no podría blanquear y además aprovecha y no pone la firma entonces zafa de cualquier cuestión judicial viendo cómo quedó el proyecto que escribió el propio Sturzenegger para pasarlo limpio y que se entienda bien lo cagó a Toto Caputo que no va a poder blanquear él bueno se cagó solo Toto Caputo al poner el gancho pero para explicar bien Sturzenegger escribe un proyecto que incluye un blanqueo en ese blanqueo están excluidos aquellos que hayan sido funcionarios en los últimos 5 años la oposición pidió que ese plazo se amplíe a 8, 10 o 12 años y desde el oficialismo dijeron no, no, no no lo cambiamos 5 años ¿quién dejó de ser funcionario hace un poquito poquitito más de 5 años y se niega a ser funcionario ahora a pesar en este gobierno es Sturzenegger el que escribe el proyecto de blanqueo para sí mismo están mejorando el blanqueo de Macri incluyó familiares ahora se incluyen a sí mismos esto es extraordinario familiares están incluidos familiares están incluidos en el blanqueo muy generoso es un blanqueo a tasa cero prácticamente y otro dato más que no sé si lo hablamos ya esta semana en el pase sobre el RIG y el blanqueo es que desde la GAFI que son de todo menos kirchneristas salieron a advertir que si se aprueba esto tal cual como está Argentina pasaría a ser prácticamente un paraíso fiscal y tendría la clarificación de paraíso fiscal porque básicamente sería una cueva diseñada para blanquear dinero con todo lo que eso implica en términos de narcotráfico con todo lo que eso implica en términos de contrabando pero a Milady gusta eso Milady elogia a los evasores elogia a la fuga los ladrones son los peronistas pero cuando llega el momento de hacer este blanqueo es para ellos siempre siempre si vos tenés dinero que blanquear es porque la tuviste en negro si la tuviste en negro es porque tiene origen cuanto menos irregular por no decir en muchos casos es ilegal porque la evasión es ilegal si no no tendrías no tendrías que blanquear en el blanqueo siempre hay un delito precedente lo que hay que encontrar es ese delito precedente si puede ser guitan negro tipo narco o puede ser evasión o puede ser otro tipo de cuestiones que no pudieras justificar como ingreso y ahora lo blanqueas Milady dijo que le importaba un rábano si era plata de lavado o de donde fuera hay un tema ahí bueno no sé el Tano quiere ir al chisme porque es bien está feo bueno vamos a aprovechar la gráfica que hicieron los compañeros ahí está una vez más está pasando el chisme tomando tecito ayer me tiene que hacer parado como a Toto Caputo sí estamos comiendo bien en la mesa de chisme es como unas tortas es una expresión de deseo y una copa parece Alicia en el país la maravilla cuando llegan ahí que está el conejito comiendo una expresión de deseo bueno la fiesta de no cumpleaños en el día de ayer el gobierno presentó su mapa del estado y se armó un lío porque el mapa del estado es como Milady jerarquiza a sus funcionarios de algún modo de algún modo bueno vamos a compartir ahí está bueno depende como en el formato que lo veas muy joven acá Milady tiene como obviamente primera figura a su hermana ¿no? el jefe esa foto de Milady es la que está postada o la pusimos nosotros no, no esto es el mapa del estado que presentó ayer el gobierno parece un dibujo más que una foto están todos fotos en el INE parece que tuviera 6 años bueno el lío que se armó fue el siguiente depende como vos veas el mapa si lo ves en mobile acá lo estamos viendo en el formato de esto digamos el formato de escritorio Karina siempre aparece primera que todos pero si vos desplegas las secretarías aparecen otros funcionarios el secretario legal y técnico Serenelini y recién después aparece el jefe de gabinete a Posse esto no le gustó y no y no la verdad que queda un poco a Posse no le gustó quedar tan abajo viste que bueno hay cuestiones de cartel en todos lados pero de nuevo más allá de los gustos es la constitución nacional la que pone a jefatura de gabinete como a cargo de la administración pero por supuesto bueno Posse se ve que a Conan no le gusta la constitución me aclaran que lo que Posse manejó durante 7 años y no pudo ni siquiera iniciar fue el corredor bioceánico Atlántico Pacífico 4 mil millones de dólares tenía que conseguir no las consiguió y eso le valió venía de los duty free shop y le valió irse a ser director de aeropuerto de la Argentina a tomar café con Millet que es bastante suplicio debe haber sido bueno Posse que no logró entonces hacer el corredor bioceánico para Miquian es el jefe de gabinete de gobierno y ayer quedó bastante dolido porque lo pusieron por debajo de varios secretarios de estado aún así quedó por encima y fíjate el orden de los ministros se viene mencionando no mucho que Sandra Petovelo viene cascoteada Feynman la tiene alquilada Feynman es hoy el principal intérprete de los de las ideas de Mauricio Macri en el canal que comparten Macri, Millet y Galperín que solo lo dejaron a Macri el otro día bueno nosotros habíamos comentado acá ojo porque el acto de la Fundación Libertad que lo inventó Macri de alguna manera podía ser para Macri una situación dolorosa y finalmente fue todo el enjambre de empresarios yendo a eso acordar había sido Corach creo el día siguiente que dejé de ser ministro era ministro interior Corach salía a la calle y no lo esperaba nadie y ya no me atendían el teléfono no tardaron ni un día en dejarme atender el teléfono bueno en esta imagen se ve que Sandra Petovelo sigue siendo una figura muy relevante para el propio Millet recordemos la compañía terapéutica de Millet durante mucho tiempo este habiendo de los componentes terapéuticos me acordé epa porque si al final quedó así o lo pudo cambiar pose no sabemos quedó así quedó así está así como lo estamos viendo está presentado el mapa del estado Karina los secretarios pose Sandra Petovelo el resto muy abajo quedó Patricia Bullrich está en el último a la cola está posición a último sí la posición no muy al final pero bueno hablando de componentes terapéuticos Juan Luis González biógrafo del señor Millet sí publicó ayer un hallazgo que es una entrevista a Melamed el otro día se preguntaba Ari Lijalad cómo se llamaba la medium que intercedía entre el extinto Conan y el presidente Millet bueno se las presento se llama a Melamed la entrevistó Juan Luis González y confirmó que Conan no está en este plano astral Millet claro el perro de Millet estaba muy mal el perro Conan a mí me flashea mucho esto de haber leído que hablás con los animales todos los animales nosotros también tenemos una frecuencia vibratoria determinada cuando yo conecto con la foto del animal es como que estuviera sintonizando esa frecuencia ok el campo electromagnético que se expande yo hacia él y después él hacia mí viste que él dice él clonó a sus perros y que uno de ellos se dice que es Conan digamos ¿es posible eso? primero todo es posible hubo gente que me escribió por Instagram puteándome decile a Conan que le diga Millet no sé qué estafadora los perros no hablan se lo enseñaste a Karina la hermana de él sí se lo enseñé a ella como se lo enseñé a muchas otras personas pero o sea que un poco medium sos en definitiva es que si medium es te podés comunicar con seres que trascendieron ponele y como duda ¿seguís laburando con la familia? completo viste que él dice él clonó a sus perros y que uno de ellos se dice que es Conan digamos como que está Conan ahí ¿es posible eso? que Conan haya reencarnado en un perro clonado del... mira primero todo es posible ok yo lo que te voy a contar solamente esto hubo una situación en la cual él me contó espero no hacer ningún tipo de infidencia con esto pero él me contó que había uno de los perros que conocía la casa dice yo no lo puedo creer Celia dice conoce dónde estaba la comida conoce dónde estaba la cama conoce apenas llegó conocía los lugares entonces él me contó que lo que él hizo frente a eso es escribirle al instituto donde clonó y le comentó mire pasa esto y lo que le respondieron es esto esto que usted nos cuenta es muy frecuente él dijo bueno será debe ser y a ese que reconoció la casa que reconoció donde hacía dónde eran los lugares para hacer pis dónde eran los lugares para comer dónde estaba el agua dónde estaba la comida guardada que reconoció la casa dijo ah será claro entonces esa fue la situación entonces yo te puedo decir es Conan no es Conan creo que no es importante creo que lo más importante es vos como el humano que estás a cargo ¿qué sentís? es la línea Dorni ¿no? no es importante si son 4 o 5 no es importante si es Conan o no es Conan la primera respuesta que veíamos Melamed dice yo le enseñé a Karina eso explica por qué Melamed fue excluida de la lista de invitados a Olivos ¿te acuerdas que el otro diario se fijó en tiempo real si Melamed asistía a Olivos a la rosada para hacer las sesiones espiritistas bueno las hace Karina Karina aprendió la técnica de interpretar la vibración técnica pero lo explicó recién o sea yo pensé que era una especie de don no se sabía que no sabía que se puede aprender ella explicó que es hay que interpretar las vibraciones de los en este caso de los animales si vos interpretás las vibraciones es como si dialogaras con ellos ella enseñó esa técnica Karina Milley Karina es cierto ahí me está contando es cierto que a veces tras generación viste que te curan el empacho a veces se va pasando en la familia mal de ojo viste son cosas que no se enseñan de alguna manera como hay uno de los cachorros clonados ya no cachorros animales clonados a quien Milley considera que es el sucesor vivo de Conan digamos o sea Conan reencarnado eso sería la reencarnación de Conan ese Conan reencarnado es el que le transmite a través de Karina a Milley lo que no sé quiere decir que le transmite le dice el Conan original ya extinto el tema insisto es un tema de estado como ayer nuestro compañero Jonathan Eguier le hizo saber al portavoz presidencial que se incomodó cuando Jonathan le preguntó sobre la cantidad de mastines que tiene efectivamente Milley definitivamente el gobierno no puede responder a ver quería consultar sobre los perros del presidente el otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos no quedó muy claro todavía si son cuatro si son cinco vos decías no importa el número la verdad que que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente sino de todos los argentinos porque si el presidente digo tiene cuatro perros y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad por eso nos interesa el número de los perros gracias mira la verdad es que lo que sugerís me parece un nivel de como decírtelo me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen y te lo digo de verdad me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa es meterse con su familia es meterse con su familia y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones que ya lo dije el otro día cuando creo que Fabián me lo preguntó ahí está filmando Fabián o sacándose una selfie no sé una de dos así que pero me lo que dijiste recién la verdad que me parece absolutamente desubicado sugerir lo que sugeriste me parece me parece desubicado ok pero cuántos son claro no es que lo sugiere lo dice el propio Milley él cuando habla de los reportajes ¿es real esto? esto es real y de nuevo ¿es real como el perro o es real como no, no, no pasó realmente no puedo entender viste que todos nosotros conocemos gente de otros países ¿no? colegas o amigos que te quedó y yo sin ir muy lejos amigos míos uruguayos que es un país donde estas cosas no pasan y me pregunté ¿cómo es esto? porque te lo preguntan ¿tienes cinco perros? vos que sos periodista ¿sabés si tienes cinco perros? no, pero pará es que es una pregunta sumamente pertinente es una pregunta sumamente pertinente es cierto ahora lo vas a mostrar vos Nico en el Wall Street Journal publicó que Milley hablaba con un perro muerto y hay inversores que lo primero que hacen es preguntarle a cualquier argentino que se cruzan si efectivamente el presidente está loco porque eso decide poner guita o no el detalle ahí es que hay medios y periodistas en la Argentina que están dispuestos a poner la cara para decir que no importa si el presidente habla o no con perros muertos claro y mientras en el mundo se están haciendo esta pregunta esto salió hoy en el país de España por ejemplo a ver toda Argentina sabe que el presidente Javier Milley adora a sus hijitos de cuatro patas los perros que viven con él en la Quinta de Olivos a las afueras de Buenos Aires de lo que nadie está seguro es de cuántos más tines ingleses tiene claro es que es un tema porque hay gente que mira estos detalles para ver la sustentabilidad de un gobierno bueno lo que hablábamos antes cuando ponen estas cláusulas en los proyectos de ley que te dicen garantizamelo es porque saben que este tipo es inestable ahí está el misterio de los perros de Milley Argentina sin duda si son cuatro o cinco volvimos al mundo muchachos al lado de esto de los cohetes de Menem que ibas a China en una hora y media me acuerdo cuando nos escandalizábamos porque Macri pagaba clases de respiración ¿se acuerdan del arte de vivir? volvé 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 el rabí los perros clonados tienen recuerdos esa es muy buena sería una novela es la novela de Philip Dick podría ser perfectamente los perros clonados tienen recuerdos ahí en la imagen que usa el país es la única imagen que se conoce de Milley con sus mastines que son cuatro uno dos tres cuatro bueno según el propio Milley cuando le dijeron que eran cuatro entrevista con Andrés Oppenheimer para la cadena CNN otra vez una cadena internacional preguntándole por los perros él lo corrige a Oppenheimer y dice no cinco y Oppenheimer muy elegante porque aparte ideológicamente no quiere dañarlo a Milley lo cuida no le repregunta pero Milley se pone en una entrevista que era muy amable era prácticamente un frontón digamos de Milley jugando tranquilo fue un momento muy incómodo porque Milley se enojó cuando le preguntaron por sus cuatro cuando Milley dice son cinco y los nombra el tipo le dice los nombres Lujá Rodbar Murray no puedo cada vez que dicen esta cosa me sale Micho Adrián no es que no yo soy de la época de Corona de Jorge Corona soy de la época de Jorge Corona me salen chistes por otro lado mirando la foto esa uno entiende por qué se pone tanto Photoshop en la otra la que elige el cual subir miren lo que es el rostro de ese pobre hombre esto es cuando no era ni siquiera candidato no me parece porque después ya entró en la zona de misterio el tema nunca hay una foto ya como candidato no creo que esto es en la época de panelista cuando era panelista que como bien dice Ari ahí hay que prestarle atención a eso porque Milley fue alimentado por un sistema de medios por muchos de los cuales ahora aparecen espantados por la los la fragilidad emocional del personaje y porque generaba clics pero la fragilidad emocional del personaje era la razón por la cual lo convocaban sí y porque a ver había por un lado el dueño de Milley que es Eduardo que lo felicitamos porque ayer recibió el premio al empresario del año felicitaciones Eduardo pusiste un presidente un jefe de gabinete un ministro del interior y varias cosas más José Rolandi el segundo de pose era el segundo de pose en el proyecto bioceánico con Cagua un túnel y nos ahorrábamos todo este quilombo un túnel felicitaciones a Ernekean por ser empresario del año dueño de un gobierno Ernekean lo puso a jugar en sus medios pero después hubo muchos otros ahí bueno es el dueño del medio que se yo pero después hubo muchos otros que como Milley generaba clics y un medio centímetro de rating y que se yo lo invitaban y lo están haciendo con otros hoy también no me empiezan a dar nombres porque me empiezan a llover puteadas y ya cada uno sabe cada vez que invitan gente que grita y hace payasadas en los medios o en los streams genera más reproducciones claro ahora están colaborando para que esos personajes sean tragables para un montón de personas yo recomendaría algunos amigos nuestros que no hace que no hace falta que se puede generar clics y rating con cosas que hacen muy bien y que son mucho más útiles que invitar a los nuevos Milley va a haber otro Milley y va a haber otros personajes esto es dinámico sigue no se terminó acá la historia no chicos la historia va a seguir después de Milley la vida sigue hay que cambiarla pero la vida sigue un buen aporte es no invitar a los Milley's de hoy a los Milley's del futuro a los Milley's del futuro por un par de clics no lo querés nombrar porque 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 son muy intensos en redes en general no tienen esa característica son muy intensos en redes cuando llegan a presidentes una cosa que me dice Milley nunca salió acá para aclarar algo no nunca o sea tenemos una radio desde el 2018 6 años nunca salió acá desde las PASO para acá le hemos pedido entrevistas ¿por qué? y bueno tuviste el 30% de los votos en las PASO y hoy sos presidente nosotros queremos hacerle una entrevista a Milley yo quiero hacer una entrevista a Milley a Villarroel a todo el gobierno al que atienda venga pero una vez ahora ya es presidente ya cambió la jugada yo digo ahora con tiempo bueno nos tenemos que ir así no me da y si ya son 11 y 13 es la hora en la que nos despiden habitualmente no nos despiden digo hasta el lunes en este caso ¿no? hasta el lunes tenemos un lindo fin de semana vámonos entonces con el video de de Oppenheimer cuando le pregunta a Milley un poco es el que disparó el tema otra vez en la agenda hoy le van a volver a preguntar a Dorni por eso en la conferencia de prensa y es que hasta que contesto está bien en algún momento va a tener que decir en algún momento va a tener que decir debe ser el Tano ese que era hashtag cuántos perros son sería sería bastante ahí está está bien en las tendencias hashtag cuántos perros son pero le va a volver a preguntar a Johnny no y alguno va a preguntar ahí el único que pregunta es Johnny y Fabián Wallman son los únicos dos que hacen preguntas la modalidad de no permitirle preguntas genera esto que vimos recién ¿no? que a Dorni que está mejor de pelo no sé si cambió el canje pero no bueno son progresivos esos tratamientos no pero arrancó muy bien y empeoró muy rápido son los nervios el estrés el estrés le volvió a provocar yo lo digo porque estoy viendo cuál es el mejor tratamiento para mí estoy haciendo los tweets con el hashtag cuántos perros son no los voy a leer porque son muy pero son muy divertidos les recomiendo que entren y y los vean porque bueno le van a volver a preguntar si vos soy yo le preguntaría hasta que responda bueno veamos cómo empezó todo esto a ver me levanto y en general lo que hago es me voy me subo al carrito de golf más bien me levanto me voy a a ver a mis hijitos de cuatro patas sus perros sí a Conan Murray Milton Robert y Lucas que están en una parte de la quinta estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo me baño y me pongo a trabajar entonces esa es su forma de relajarse bueno entonces esa es mi forma de relajarme leía en un lado que tiene que estar con uno por vez porque si está con los cuatro se pelean con cinco son cinco Conan Murray Milton Robert y Lucas y no pueden estar juntos porque con la con la pandemia perdieron el hábito de manada entonces no pueden estar juntos entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles y cinco recreos y ellos deciden de qué de qué lado digamos y tienen personalidades diferentes son sí sí tienen personalidades muy distintas sí como son a ver por ejemplo Murray es muy cariñoso pero es muy muy territorial muy territorial Conan luce muy tranquilo pero no no lo provoque después por ejemplo Milton que además es el más grandote físicamente en dos patas mide dos metros a él le gusta solo estar con mujeres o sea no es ningún tonto después Robert Robert es muy 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 revoltoso digamos o sea está todo el tiempo haciendo lío es decir quizás es el que más se parece a mí en la personalidad y Conan y después Lucas es un cabrón Lucas es muy cabrón o sea es como que enseguida se fastidia y y nada y se se satura rápido bueno ahí entonces escuchábamos aparte no me acordaba él lo corrige son cinco él es quien abona todas las dudas claro claro y ahí Oppenheimer piadoso no le repregunta le dice bueno tiene una foto y hablar de cada uno y le dice la personalidad de cada uno se sigue cumpliendo esa regla que cada vez que Milley le da una nota a alguien que no es ni Majul ni Rose ni Trebuch ni Viale termina diciendo algo inconveniente porque le pasó con Chiche Gelblu le pasó con Ockenheimer pasó en alguna otra es cuando sale el corralito ya se le complica cuando va a Tamajul el lunes para la sección chismes upa hay un lío ahí con su compañero de la tarde uff epa epa bueno para el lunes entonces para la sección chismes el lunes el lunes veremos si para el lunes tenemos agenda de Mondino en China que ya va a estar ahí pero todavía me dicen que no tiene confirmada ninguna reunión veremos no se vayan que ya viene Guillermo Durán Willy Durán el decano de la facultad de ciencias exactas hincha de San Lorenzo hincha muy hincha de San Lorenzo vamos a estar hablando del conflicto obviamente universitario y de cómo sigue porque la verdad es que pasó la marcha pero no cambió nada no se resolvió nada así que esto va a continuar y además es una persona muy interesante para hablar de otros temas vamos a estar atentos también a lo que está pasando en el barrio de Once donde hace instantes la policía de la ciudad reprimió a trabajadores de la UTA que estaban reclamando por los salarios así que también atentos a lo que pase ahí siguiendo también cómo viene la mano en el Congreso y todo el resto de la información acá está Laguna en El Destape no se vayan que ya venimos no se vayan